en el grupo de trabajo de la Comisión por la Reconstrucción Social y Económica a las camareras de pisos, a las trabajadoras de la hostelería. Mi nombre es Yolanda García, soy camarera de pisos y representante de la Esquelis Benidorm, una de las ciudades más turísticas del Estado español, pero también soy parte de la plataforma estatal de camareras de pisos que ha nacido en plena pandemia para defendernos todas juntas de la situación que estamos viviendo. Creada en plena pandemia y compuesta por 11 asociaciones de distintas autonomías ante la problemática laboral y social de nuestro colectivo con el objetivo de fortalecernos y ser más eficaces en las resoluciones de nuestras reivindicaciones. La COVID-19 ha destapado y empeorado muchos de los problemas que desde las distintas asociaciones de Equelis de todo el Estado venimos denunciando desde hace muchos años y es por lo que exigimos cambios legislativos, cumplimiento de leyes y seriedad a la hora de abordar la recuperación y reconstrucción del sector turístico. Un sector que año tras año ha ido creciendo en números de turistas como en beneficios empresariales y a la vez que ha dejado fuera y en precariedad a muchas trabajadoras esenciales del sector. En primer lugar, queremos denunciar la situación de muchas camareras de pisos eventuales y externalizadas que fueron despedidas de manera improcedente días previos al estado de alarma dejándolas fuera de la protección del ERTE por fuerza mayor creada precisamente para no despedir a ninguna trabajadora o trabajador. Estas compañeras eventuales, con contratos muchas veces en fraude de ley ya que llevan años entrando y saliendo de la misma mercantil o compañeras externalizadas contratadas por empresas multiservicios o las famosas outsourcing amparadas por la reforma del PP del 2012 han sido objeto muchas veces de cesiones ilegales de trabajadoras sin convenios de hostelería y sin derechos sindicales y como consecuencia se hallan en total indefensión. Para acabar con esta sangría de pérdida de derechos exigimos que se materialice lo antes posible el acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos en la modificación del artículo 42.1 del Ejército de los Trabajadores como la derogación de la reforma laboral que lo único que nos ha traído es más precariedad abaratamiento de despidos facilitación de circunstancias para proceder con los despidos objetivos abuso de la eventualidad contratos a tiempo parcial y la externalización de los servicios estructurales de la propia empresa pérdidas de negociación colectiva y saturación de los órganos judiciales todos estos aspectos han sido llevados desde la asociación incluso al Parlamento Europeo hacemos constar y exigimos que se tomen medidas lo que supone nuestra sobrecarga laboral y la nula aplicación en muchos hoteles de la ley de prevención de riesgos laborales para las camareras de pisos hemos denunciado innumerables veces ante la inspección de trabajo tanto la insistencia de las evaluaciones de riesgo de nuestros puestos de trabajo como que no se efectúen los estudios ergonómicos y las medidas preventivas como marca la ley para calcular los ritmos de trabajo estudios oficiales de organismos como el INVASAT nos avalan en datos un 67% de las camareras de pisos terminan con dolencias crónicas pueden consultarlo en la guía de camareras de pisos del INVASAT del 2018 es por eso que exigimos que se tengan en cuenta a la hora de activar los protocolos de reapertura de los hoteles y los famosos sellos COVID-free la carga laboral y que sea necesaria una formación específica por el COVID-19 donde los procedimientos y ritmos de trabajo estén establecidos como norma obligatoria a nivel de prevención para poder habituarnos tanto la incorporación de los EPIs sin sufrir esa sobrecarga de trabajo ya que la limpieza de habitaciones y zonas comunes debe ser más exhaustiva por lo que la limpieza de habitaciones y zonas comunes nos llevará más tiempo por lo que exigimos la revisión de las evaluaciones de riesgo económicas y cosociales adaptándolas a las nuevas circunstancias y que el hotel como empresa matriz exija a las empresas externas hasta su evolución definitiva de estas empresas los EPIs y los cumplimientos de la ley de actividades empresariales en temas de prevención son innumerables las denuncias que hemos puesto en las inspecciones de trabajo provinciales contra las empresas externas y contra los incumplimientos de la ley de prevención de riesgos laborales lo que parece una simple denuncia para cualquier cámara de pisos es un acto de valentía indescriptible necesitamos que la inspección de trabajo sea más efectiva y más ágil ya que hablamos señores de salud laboral la salud es un derecho de todos los trabajadores dicho en la constitución española en el artículo 40 no es un negocio como consecuencia de esta sobrecarga la salud de las camareras de pisos está siendo gravemente afectada y a estas alturas nos preguntamos ¿qué está pasando con el reconocimiento de las enfermedades profesionales? el pasado 30 de agosto del 2018 se reunieron en la mesa por la calidad de empleo en el sector de la hostelería entre sindicatos patronales y la Secretaría de Empleo donde acordaron dar instrucciones inmediatas a la dirección de ordenación de la seguridad social a las mutuas para el reconocimiento de enfermedades profesionales como son el túnel carpiano la abusitis la epicondolitis al colectivo de camareras de pisos y modificar el Real Decreto 1299 barra 2006 que regula el cuadro de enfermedades profesionales con el objetivo de incluir al colectivo de camareras de pisos haciendo mención expresa a nuestras actividades a pesar de todo esto las camareras de pisos terminamos judicializando los procesos médicos para que se nos reconozcan nuestras enfermedades como hace poco una sentencia del Tribunal Supremo que dictó reconocimiento del túnel carpiano como enfermedad profesional de una camarera después de años de litigios esto no puede seguir pasando las compañeras están recibiendo altas médicas teniendo que incorporarse a su puesto de trabajo con todas estas dolencias y patologías que son con las consecuencias que eso nos conlleva estamos las nos preguntamos estamos las camareras de pisos en algún listado de enfermedades profesionales de algún Real Decreto no podemos seguir enfermando en el trabajo pero tampoco pueden seguir obviando que estas lesiones deben de ser consideradas enfermedades profesionales actualicen el listado de enfermedades profesionales y actúen en consecuencia desde las inspecciones médicas y laborales para que se cumpla la ley de prevención nosotras no queremos ser una carga ni para las mutuas ni para la seguridad social exigimos simplemente salud por esto vamos a tocar el último punto punto que es la situación inhumana de tener a mujeres de más de 60 años ejerciendo el trabajo cualificado por una sentencia de la jueza Gloria Poyatos del Tribunal Supremo de Canarias como una actividad penosa y con una intensidad intensa discriminación por factor de género y además el momento de poner encima de la mesa la jubilación anticipada con todos los derechos y sin coeficientes reductores debido a la mala salud que a cierta edad arrastramos las camaradas de pisos debido a esa carga de trabajo y que pasa con nuestra profesión porque llevamos años exigiendo esa jubilación anticipada y nadie nos escucha será porque somos un sector feminizado y precario a diferencia de otros colectivos como los policías locales los cuales el año pasado sí lo consiguieron que nos hace falta decir más también exigimos que las ayudas públicas que reciban las empresas deben ir enfocadas a un turismo sostenible y a una calidad en el empleo donde se protejan los puestos de trabajo y se amplíen las plantillas bajando así la carga de trabajo porque cuando se habla de optimizar el tejido productivo siempre es a costa de nuestra salud estas ayudas deben estar condicionadas al cumplimiento de los convenios regionales de hostelería y al cumplimiento sobre todo de la ley de prevención de riesgos laborales están incumpliendo las leyes una ley que se debe de cumplir porque hablamos de salud se habla de códigos éticos en el turismo pero no hay ética si se sustenta en la precariedad laboral un ejemplo más claro está en la pandemia de la COVID-19 donde muchas de nuestras compañeras tienen que acudir a las colas de las ayudas sociales para el sustento de sus familias algo no cuadra ¿no les parece? si de algo tiene que servir estas comisiones de reconstrucción social es para plantearse un cambio de modelo laboral y social no puede existir un verdadero estado social y democrático de derecho sin el respeto de la dignidad de los hombres y de las mujeres que trabajan debemos evitar que las personas sean mostratadas como cosas como mercancía el valor añadido lo proporcionan estas manos nuestras manos las que trabajan ¿qué camino queremos seguir? ¿la reconstrucción de lo viejo o la renovación hacia una igualdad social? no vamos a consentir pagar una crisis más porque la llevamos pagando todas una detrás de otra tomen nota desde las comisiones y que verdaderamente sirvan para algo muchas gracias ante todo por escucharnos las comisiones las comisiones las comisiones las comisiones así Gracias.